Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes del portal Telenor.com.do Antes de iniciar les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a dar clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las informaciones a nivel nacional. El vocero de la Policía Nacional, Frank Félix Duran, expresó que en esa institución no se ha recibido ninguna denuncia sobre los intentos o secuestros a menores de edad. Duran realizó estas declaraciones debido a las denuncias y el pánico que se ha generado en las redes sociales sobre presuntos robos de niños en diferentes partes del país. En ese sentido nosotros hemos recibido la información en el trabajo de la educación que se ha hecho efecto de algunos casos que al ser investigados no han arrojado ningún resultado que podría decir que se robaron un niño o que hubo un intento de rato. Hay algunos casos, como el caso de Boca Chica que fue el primero, podemos decir, el caso que encendió la chispa. En el plano internacional el periodista mexicano Jorge Ramos de la cadena Univisión aseguró que Nicolás Maduro se molestó cuando durante una entrevista le mostró unos videos en los que aparecían jóvenes buscando comida en un camión de basura cerca del Palacio de Miraflores, en Caracas. Ramos y un equipo de periodistas permanecieron retenidos durante unas tres horas después de hacerle una entrevista que no le gustó al presidente venezolano. Minutos después de ser liberado, Ramos contró a Patricia Yaneo durante el noticiero Univisión que el incidente sucedió a los 17 minutos de iniciada la entrevista. Él paró la entrevista y se fue. Jorge Rodríguez vino a decirnos que ellos no habían autorizado esa entrevista y confiscaron todo nuestro equipo. Confiscaron las cámaras, las tarjetas de los videos y nos quitaron los teléfonos. Estuvimos detenidos, no hay otra palabra, estuvimos detenidos por más de dos horas en el Palacio de Miraflores y al final quería que nos subiéramos en un autobús de ellos, cosa que nos rehusamos. Y cuando estuvimos todos juntos esperamos nuestro propio servicio de transporte y nos vinimos hacia el hotel en Caracas. Esperamos mañana martes poder salir al mediodía hacia la ciudad de Miami. Aquí nos robaron nuestro trabajo. O sea, ellos creen que pueden robarse el trabajo de otros, ellos creen que pueden censurar las entrevistas. En la sección de Todo un poco, un video del pastor Alf Lukao de Aleluya Ministries en Sudáfrica trayendo a un hombre muerto a la vida durante los servicios de una iglesia se han vuelto viral en las redes sociales. Durante el servicio, el ataúd con el cuerpo del hombre se retira del coche fúnebre cuando una multitud de personas se reúne a su alrededor. Una mujer que dice ser el propietario del hombre le dice a Lukao que se había enfermado y comenzó a toser el viernes, lo que llevó a llevarlo al hospital donde murió. Lukao comenzó a hablar por el cuerpo, que según informes, salió directamente del depósito de cadáveres, lo que llevó al hombre a sentarse en el ataúd con la boca y los ojos bien abiertos. El video ha recibido críticas de muchos de las redes sociales, ya que han expresado su incredulidad. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal Telenor.com.deo. Antes de finalizar, les recuerdo suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones y seguirnos en las redes sociales arroba Telenor.com.deo en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.